¡Una puta posesión larga, joder! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡Me cago en la puta! ¡No, la coche a su madre! ¡Tú! ¡Estamos sufriendo y llevamos... ¡Ya! ¡Ya está! ¡Una posición larga! ¡Dale, dale, dale! ¡Las marcas! ¡Ven atrás, Gris! ¡Más derecha! ¡Está mal! ¡Estamos corriendo como loco! ¡Yo también corro como loco! ¡Estoy bien! ¡Vamos aquí! ¡Gracias!